Bienvenido nuevamente a su canal Guaraquita en Australia, este día les traigo una nueva receta espero les guste o no, este día yo les voy a preparar unas tortillitas fritas, en el original le llaman calzones rotos, tortillas fritas, pero nosotros le vamos a poner tortillitas fritas, deliciosas. Para nuestras tortillitas fritas vamos a comenzar con los ingredientes, vamos a ocupar harina, margarina, sal, hielo y icing sugar, para esta preparación es muy fácil, yo este día voy a ocupar una taza de harina, ahí usted la cantidad que quiera hacer, así ocupa la harina, pero yo solo voy a ocupar una taza extra, solo quiero mostrarles esta receta bien, bien fácil, para los que no la sepan y para los que saben, bueno bendiciones a cada uno, espero me comenten, me digan como la hacen, vamos a ocupar una taza exacta de harina, aquí tenemos nuestra taza de harina, ahora lo que vamos a hacer es poner hielo, vamos a poner el hielo, vamos a poner hielo, sal, sal, vamos a ponerle el agüita y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a poner una cucharada y media de margarina, esta es para deshacer la harina y la vamos a dejar aproximadamente 20 minutos reposando la masa, para que la textura de la tortillita frita le quede deliciosa, así que lo que vamos a hacer es comenzar a hacer nuestra harina con la margarina miren, es una preparación tan fácil que cuando usted no tiene galletitas o algo dulcito que usted desea o no viene, si tiene harina comienza a preparar sus tostaditas fritas, son deliciosas al final va a ver como quedan, así que es una preparación muy fácil, pueden ver aquí tengo mi harina ya casi lista para ponerle el agua con sal, tiene que ser agua bien helada por eso le ponemos hielo, así que ahorita lo que vamos a hacer es irle poniendo la aguita poco a poco para que no le vaya a quedar muy agua, ahora vamos a preparar poquitos, a veces preparo bastantes, así que lo que vamos a hacer este día es preparar nuestros calzoncitos rotos y saboreamos, usted tiene que echarse harina en las manos porque si no, no le pega la masa, cuando ya la masa se pone bien pegajosa, usted ya no puede trabajar con ella así que lo que va a hacer es ponerse harina en las manos y ponerle harina a la masita para que la masa le siga corriendo miren, miren aquí la tenemos ya lista, ahora lo que vamos a hacer es dejarla aproximadamente 20 minutos para que la masa se le suavice más, así que lo que vamos a hacer es envolverla en plástico por aproximadamente 20 minutos y si usted lo quiere hacer al momento, usted lo puede hacer, igual le van a quedar ricos así que vamos a envolver nuestra masita y esperarnos por 20 minutos, así que continuamos con nuestra preparación lo dejamos aquí y continuamos, bueno continuamos con nuestra receta de tortillitas fritas ya pasaron los 20 minutos, ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestra tortillita frita vamos a poner harina para que no se nos peguen, ustedes saben que la masa se pega bastante así que lo que vamos a hacer ahorita, así que lo que vamos a hacer ahorita, vamos a partirla porque es muy grande para respirarla acá, vamos a hacer esto miren, coletivo es una preparación muy fácil, ponen un poquito de harina al rodillo para que no se les peguen, lo que vamos a hacer miren, ahí ustedes le van a dar el estilo que quieran, así que yo no les quiero mostrar la preparación de la masita, miren que tengo lista ya mi disfray ahí, solo para ponerlos las tortillitas, miren, vamos a darle estos estilos, si ustedes quieren las cortan rectas y si no, las cortan a los estilos que ustedes quieran, bueno, tienen que hacer este corte en medio para que el aceite corra ahí, así que lo que vamos a hacer ahorita es ponerlas a dorar así que continuamos aquí, ya tengo caliente mi disfrayer, vamos a ponerlas pueden ver, como les digo es una preparación muy fácil, vamos a esperar que estén esos vamos a preparar otros, vamos a preparar otros y vamos a hacer lo mismo, ponerle harina para que no se nos pegue, bueno continuamos haciendo nuestras tortillitas fritas gracias a todos nuestros suscriptores, a nuestros nuevos que han llegado, bendiciones, esperamos les gusten estos videos que hacemos y sigan con nosotros, gracias por el apoyo que nos dan así que continuamos, vamos a ver como van nuestras tortillitas fritas pueden ver aquí ya están, ya están tostando así que lo que vamos a hacer ahorita es darle vuelta, miren allá van a estar, así que cuando estén estas vamos a poner las otras aquí tenemos las otras ya listas, como les digo este día yo preparé poquitas, a veces preparo bastantes, este día preparé poquitas así que, hermana Celia, sus calzones rotos, miren, fácil de hacerlos, hágalos, disfrútenlos así que, aquí se los muestro, fácil, fácil de hacerlos, así que continuamos preparando nuestros calzones rotos o tortillitas fritas como quieran llamarlas así que, vamos a echar otros acá y lo que se siguen cociendo esos es una preparación muy fácil, como les digo es fácil y rápido lo que es, el único tiempo que se lleve es que usted espere que se esté la masa por el tiempo pero si usted no quiere esperarlo, usted lo hace al momento así que yo lo voy a hacer aquí, vamos a meterlos y vamos a continuar esperando nuestros miren esta ya estuvo, miren, pueden verla que deliciosa si usted le deja el tiempo, lo que hace es que sube, miren si usted la hace al momento, no le sube así que ahora lo que vamos a hacer es esperar que tengan otras y continuamos con nuestras tortillitas fritas vamos a terminar nuestra masa miren, aquí vamos a terminar con esta masita luego se las presento ya listas así que, miren, si no se le echa harina al rodillo, no corre así que tenemos que echarle, porque si no se nos pega en la masa pueden ver que es fácil así que, espero que le guste esta receta espero me comenten, díganme cómo la hacen y cómo la hacen y cómo le llaman ok, terminamos de preparar nuestras tortillitas fritas y solo las vamos a esperar que estén listas como ven, estas salen rápido, como van delgadas y ya se cocinan rápido aquí vamos a sacar estas que ya están y vamos a darle vuelta a las que se han de meter así que, vamos a ver, vamos a esperar que se caiga ya casi salen, así que vamos a esperar un poquito para prepararla ya con su azucarita así que, continuamos bueno, como ven, continuamos sacándolas ya vamos a terminar de hacerlas miren, miren cómo se ven deliciosas deliciosas, pueden ver aquí vamos a sacar esta también porosita que están, que están partidas que están partidas todas bueno, ya son las faltas estas, esperar que estén estas y yo se las preparo para que ustedes las vean si ustedes quieren pueden ponerle al azúcar canela si ustedes les gusta la canela a mí me gusta solo con el azúcar pero es algo delicioso también si usted les pone canela les queda un sabor delicioso a canela así que, continuamos vamos a esperar que estén estas y yo les muestro ya con la azucarita bueno, terminamos de abrir nuestras tortillitas fritas pueden verlas cómo han quedado ahora lo que yo les voy a mostrar es cómo ustedes las van a preparar ya listas para comer ven que han quedado deliciosas, deliciosas miren así que esto es lo que vamos a hacer las ponemos así primero porque si no no le van a agarrar azúcar las otras así que lo que vamos a hacer ahorita es echarle la azucarita miren miren que deliciosa como les digo ustedes la pueden tomar con cafecito con té con chocolate con lo que ustedes quieran lo importante es que la disfruten así que esta es como una galletita ustedes las pueden hasta tener guardaditas para comerlas después así que si ustedes no tienen difray ustedes la pueden hacer en una olla lo importante es que tenga aceite así que pueden verlas vean cuántas salieron de una taza de harina pueden ver cuántas salieron si usted quiere preparar más hace dos tazas o lo que usted quiera así que yo les sigo preparando aquí wow deliciosas ricas miren miren que ricas continuamos poniéndolos bien vamos a ponerlo en los pedazos así también de todas maneras lo vamos a comer anyway ok la azúcar siempre se la ponen así con colador porque si no se le hace le queda hecho huido la azúcar en un solo en una parte así que aquí están mis tortillitas fritas miren deliciosas pueden verlas como quedaron wow lo que yo voy a hacer ahora ya nuestra gente los suscriptores nuestros amigos saben lo que yo siempre hago es probarlo por ustedes quieren vengan disfrutemos los juntos y para los nuevos suscriptores bendiciones y espero disfruten este video así que gracias y continúen con nosotros dándonos dedito arriba nos vemos en el próximo video mmm ¿puedo oír a? wow super delicioso la canela como les dije al principio ustedes quieren le ponen canela revuelta con azúcar así que yo me quedo con mi tostadita un saludo